¿Necesitas una boleta de calificaciones de años anteriores? Quédate en este video porque a continuación te explicamos el procedimiento para recuperarla. El trámite es gratis y está disponible para estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas en la Ciudad de México o del Estado de México. Además es muy fácil, pues se hace en línea y lo puedes realizar en el momento que lo necesites. Solo considera que debes tener a la mano la clave única de registro de población CUR y la clave del centro de trabajo de la escuela en la que está o estuvo inscrito el estudiante. Para hacer el trámite de escuelas en Ciudad de México, dirígete a la siguiente dirección www.controlescolar.afcm.gov.mx2.8009-consulta-boleta. Ahí captura el CURF del alumno y la clave del centro de trabajo de la escuela. También puedes realizar la consulta capturando datos del alumno como el nombre completo, sexo, fecha y lugar de nacimiento, así como la clave del centro de trabajo de la escuela. En el menú desplegable seleccione el periodo escolar que deseas consultar y de manera inmediata se descargará la boleta de calificaciones o el certificado que solicitas. Este procedimiento también te será útil para descargar certificado de preescolar, primaria o secundaria. El trámite para consultar y descargar la boleta de calificaciones de escuelas que se localizan en el Estado de México, tienes que visitar la página www.ciger.c.gov.mx diagonal ciger en mayúsculas, diagonal escuela punto html en minúsculas de nuevo. Ahí captura la clave única de registro de población CURF del alumno, selecciona la opción buscar, elige el periodo del cual necesitas la boleta de calificaciones para visualizar las evaluaciones en la pantalla, descarga el archivo para imprimirlo o guárdalo. Y eso es todo, esperamos que este tutorial te sea de utilidad